Lente Regional, noticias y opinión. Bienvenida, bueno y cuéntame qué productos podemos conseguir aquí perfectos para esta época. Claro, sí, mira aquí pueden conseguir todo lo que es una gran variedad de los pavos, tenemos los pavos navideños, son productos que son elaborados a base de leguminosas, también viene con un alto contenido en proteína, pero es proteína vegetal, proteínas por ejemplo como la quinoa, el amaranto, también vienen productos ricos en soya, y por ejemplo tenemos el pavo, pavo relleno, tenemos pavo de fina hierba, y también estamos manejando los panetones navideños, nuestro panetón navideño viene a base de nueces y almendras, es un producto que se elabora también con una harina integral y viene también totalmente libre de lácteos, viene libre de huevos, viene libre de lo que son grasas saturadas, y también estamos manejando nuestro vino, nuestro vino de uva totalmente libre de alcohol. Entonces, manejamos también las salsas, salsas de ciruelas, salsas de soya, salsas de piñas, y para complementar, pues en esta época lo que es el pavo y que quede con un agradable sabor. Soledad, para quienes deseen adquirir estos productos, ¿dónde está ubicada la lonchería vegetariana? Claro que sí, mira, estamos ubicados por la carrera 11, número 1652, aquí en el centro de Florencia, entonces para que venga, o también nos pueden ubicar, o pues contactarnos al teléfono 435-3088, o a nuestro número por WhatsApp, al 321-337-6603. Soledad, tal vez las personas pensarán que esto por ser productos sanos y saludables son muy costosos, ¿realmente tienen un precio elevado? No, para nada, para nada, acá los productos son muy, muy económicos, y aparte de eso que son tan saludables, por ejemplo, nuestros precios oscilan entre 41.500, 28.800, 22.500, ¿sí? Y son productos que, como decíamos al inicio, productos saludables. Soledad, finalmente hagamos la invitación a todos los seguidores del ente regional, para que, por supuesto, en esta época navideña consuman estos productos y también cuiden su salud. Claro que sí, la invitación, pues, nuevamente, para que vengan y nos visiten, o sea, no es un remordimiento que digan, no, me subí unos kilos de más, no puedo consumir, pues, no puedo hacer parte de estas festividades, pues, en cuanto en consumir productos con altos contenidos en condimentos y grasas. Acá los estamos invitando para que vengan, coman sin remordimiento, ¿sí? Entonces, con toda nuestra gran variedad de productos veganos, ¿sí? Y otra cosa, aparte de tener también nuestros pavos, también estamos manejando lo que son los lomos, las costillas, chorizos, pero todos a base vegetales y leguminosas. Bueno, muy bien, Soledad Sarri, gracias por atendernos, así que ya saben, aquí les dejamos esta muy buena opción para que disfruten en familia en esta época de Navidad, degustando esos platos deliciosos y también, por supuesto, cuidando su salud. Con la cámara de Jorge Arley Oviedo, este es un informe de Eliana Cruz, Aponte para la Interregional, Noticias y Opinión. Al finalizar este año, compartimos con ustedes todos nuestros logros. Fruto del trabajo en equipo. La dedicación, el compromiso. Y el amor con que hacemos las cosas. En el 2020, seguiremos trabajando con muchos propósitos. Para continuar consolidando a Cofema, como una de las empresas exitosas del Caquetá. Nuestros clientes son nuestra razón de ser, por eso queremos decirles... Gracias. 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 La familia Cofema les desea a todos ustedes... ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Que llevemos todos al Dios del amor, con el perfume del alma.